Muy buenas a todos, aquí Davos voy a comentar un vídeo de Empyre en el cual voy a ver el resultado del anterior vídeo en el cual consigo 5000 puntos de experiencia, un yelmo rosa, otros 5000 puntos, tres piezas, he conseguido más de 100.000 puntos y dos de 5000 que se almacenan hoy en día, he conseguido un nivel asignado con un golpe, he conseguido aquí hay una pieza, un parque, 350, 135, una pieza de gemas, 500 puntos VIP, 10 plumas, 30 polvos y nueve cupones y aquí pues 15 monedas y poco más, vamos a mirar aquí lo que hay nada en especial, bueno, aquí he conseguido 670.000, que ahora he conseguido algo menos esto es 5000 de gloria, 5000 de gloria y me matan 1140, eh, 15.000 de carbón, el carbón te consigue demasiado, he conseguido 500 de, 500.000 de gloria, 1.500.000, 1.500 muertos y bueno, pues saqueo lo normal y después este pues nada vamos a repasar de nuevo las misiones el 4, el 4, 150 de gloria, 150.000 de gloria, eh, vamos a darle las monedas y extranjero y otras 3 pues vamos a mirar aquí que me ha dado parece que casco de comandante no me han dado armadura armadura me han dado me han dado una armadura con 114 de puerta eh, 7 de foso y 4,6 de velocidad que lo vamos a incrustar aquí esto es que falta una gema o algo un amuleto un amuleto eh este es nómada este es lore por determinar que es el mismo nada y de castellano pues ya tengo otro 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 héroe de castellano ya tengo 3 del mismo no son diferentes eh puerta muro y anticipación este es puerta advertencia advertencia y fuerza fuerza principal eh foso los png y este es eh puerta muro y fortín hay económico y capacidad por carretilla de mercado más de 22 y bono de investigación más 32 pues bono de investigación viene bien para el principal eh espacio hospital más 60 y capacidad por carretilla más 60 bono de producción de recursos base más 840 30 esto cambia mucho de aquí un objeto de cuerpo foso y saqueo de aquí 10 monedas herramientas de ataque que merece la pena recoger monedas un objeto más más o cuantas gemas cuantas polvo tengo si se puede saber 32 pues bueno vamos a seguir atacando me viene un un cambio a pieles vamos a espiar ese este espionaje esto lo vamos a atacar con el 1 por ejemplo pues este 3 4 5 así esto 1100 hace mucho daño esa vamos a espiar este esto es todo ataque pues vamos a poner 2 aceite 12 mil plumas tengo y pues vamos a atacar con el principal el principal cada vez tengo más soldados de eso es un problema grave montilla 3 esto vamos a quitarlo este es un daux 3 aceite este este por ejemplo esto no si de distancia 21 vamos a poner algo menos vamos a poner 7 ya estará aquí tiene menos soldados pero bueno yo creo que con el 64 se carga todo parece que los murciélagos eso no se los come lo que es que los pone obligatoriamente ya está creo que ya no tengo más soldados oh tengo que esperar a que termine a que llegue pues nada comentadme que os parece el video y suscribirse y like hasta luego hasta luego y y